En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Que recorrían a lo largo de este tiempo. Dice la contratapa del editor, ahora vamos a hablar con el editor, también Agustín Luca, ¿cómo le va Agustín? Buenas noches Pablo Guto. Aquí andamos. Dice la contratapa de este libro, Entre Hormigones. Sus ansias de volar lo trasladaron a Montevideo, donde recorrió un sinfín de barrios y naves. Estoy hablando de Jackson da Silva. Trabajando en la construcción, paseó por los reconfortables suites del Victoria Plaza. Aprovechó el papel que Bodnia le dio y ayudó en el armado del nuevo aeropuerto. Hoy mira el cerro de Montevideo desde la azotea del Palacio de la Luz. De oficio albañil y sin saber demasiado de letras, rimas ni coma, escribe este su primer libro. Jackson da Silva. Un hombre, un albañil, ¿no? Así es, un albañil. Un albañil parco para hablar. Un albañil de pocas palabras. ¿Cómo fue tu vínculo con la poesía, Jackson? Porque está claro que todos tenemos un oficio aparte de, en el caso mío no soy poeta, pero vamos a arrancar una semana dedicada a la buceca, una semana dedicada a la buceca en la máquina de pensar, una buceca que va con muchas cosas, una buceca que va a ir con novela, poesía, tangos, vamos a conversar sobre otra buceca que va a ocurrir este sábado, pero esto después de, en el segundo bloque. Ahora la idea es conversar de poesía con un poeta, con un albañil de la poesía. ¿Cómo le va, Jackson? Hola, buenas noches. Jackson da Silva acaba de editar el libro, acaba, ¿no? En abril lo sacaste, ¿no? Entre hormigones. Así es. Entre hormigones. Entre hormigones. Y tiene que ver con su oficio. Con mi oficio y los lugares que he recorrido a lo largo de este tiempo. Dice la contratapa del editor, ahora vamos a hablar con el editor, también Agustín Luca, ¿cómo le va, Agustín? Buenas noches, Pablo Guto. Aquí andamos. Dice la contratapa de este libro, Entre hormigones. Sus ansias de volar lo trasladaron a Montevideo, donde recorrió un sinfín de barrios y naves. Estoy hablando de Jackson da Silva. Trabajando en la construcción, paseó por los reconfortables suites del Victoria Plaza, aprovechó el papel que Bodnia le dio, y ayudó en el armado del nuevo aeropuerto. Hoy mira el cerro de Montevideo desde la azotea del Palacio de la Luz. De oficio albañil y sin saber demasiado de letras, rimas ni coma, escribe este, su primer libro. Jackson da Silva. Un hombre, un albañil, ¿no? Así es, un albañil. Un albañil parco para hablar. Un albañil de pocas palabras. ¿Cómo fue tu vínculo con la poesía, Jackson? Porque está claro que todos tenemos un oficio aparte de, digamos, en el caso mío no soy poeta, pero se sabe que los poetas en Montevideo y en Uruguay son hombres de cuero duro y que generalmente todos trabajan en otra cosa. Obviamente no hay nadie, creo yo, capaz que me equivoco, y han pasado muchos poetas por acá, que viva de la poesía. O sea, evidentemente todo el mundo escribe y vive la poesía en sus momentos, digamos, no de negocio, sino de ocio, ¿no? En verdad, siempre escribí, pero nunca mostré lo que hice. Siempre como que, digamos, el sistema en el cual camino como que queda como medio mal visto. Como el raro de... En el ambiente, digamos, en el ambiente laboral. En el ambiente laboral. Pero está... Pero yo qué sé, en la escuela, en el liceo, ¿no lo mostrabas? No mostraba, siempre escribí, de niño escribo. Siempre escribí cosas. Yo tengo cosas de escribir cuando estaba en primer liceo, segundo liceo. ¿Y cómo fue? Yo sé que el tema de sacar un libro de poesía, o sacar un libro de cuentos, o editar un libro, es algo que es un proceso, ¿no? Nadie dice de un día para otro, bueno, ya sacó un libro. Capaz que hay alguno que lo dice, pero eso siempre lleva un proceso interior, digamos, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? ¿Lo puedes comentar? ¿Cómo fue que te decidiste o llegaste a la conclusión de...? Y bueno, fue gracias a Agustín y María Noel, que me dieron el empujoncito ese que necesitaba para sacarlo. En verdad, es como el sueño del pibe, ¿no? Y bueno, un proceso de un año, más o menos, de idas, vueltas, de cambiar el formato, pero todo a sacrificio y buena onda salió. Se trata de un libro que, como esto es radio, hay que contarlo, es un libro que viene con un libro y un CD, un poemario y un CD, una especie de falso libro, hecho como si fuera un libro artesanal, un libro objeto. La colección es Hombres de Algodón, Ediciones del Morrón, que obviamente por eso tenemos aquí al poeta y al cuentista, Agustín Lucas, para conversar de esto. Cuando vos decís, Jackson, me dieron el empujoncito, ¿qué significa me dieron el empujoncito? Y claro, yo tenía terror de mostrar lo que hacía. Ah, ¿se creen que se lo mostrabas? ¿A nadie, a nadie? A nadie. Ah, mierda. Tenía terror de mostrarlo. Y bueno, las vueltas de la vida, me reencontré con María Noel, después lo conocí a Agustín, y bueno, vení, mostrame, a ver qué tenés, y bueno, allí fui a la casa, le mostré y bueno, y salió la... Y le dije, tengo el sueño de sacar un libro. Y bueno, y das vueltas. No, aparte, conseguiste el sueño de un editor que te pide a ver qué tenés, que eso no es muy común, ¿no? En general los poetas andan acosando a los editores para mostrarles precisamente su poesía, ¿no? Y para demostrar que se puede, más allá de que también participan en concursos. ¿Vos nunca participaste en ningún concurso? No, para nada. O sea que no, 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 no te interesaba toda la... No, 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 yo vengo de... No sé. Yo nunca hice, no sé, muchos de puntos, comas, como dice ahí. No sé, lo que es una métrica. Lo que escribí fue lo que salió. Y lo que se arregló, lo hablamos con Agustín. Y cuando hablan de lo que se arregló significa, obviamente, tratar de darle otra forma o redondear la forma de poemas. Claro, corregirlo más o menos. ¿Y la elección de los poemas? Y la elegimos juntos. Obviamente tenías más producción. Claro, tengo más, sí. Hay más poemas. Y bueno, fue así. Y una pregunta, digo, obviamente también lees y leías poesía. No, para nada. No, no lees. No, no. Porque te iba a decir que hay un aire de canciones, yo veo. ¿Te gustan las canciones? Claro, yo soy fanático de la música. Me gustan los discos, me gusta coleccionar discos. Y por lo general, como que hay muchas cosas de canciones también. Me refiero a la forma de escribir tus poemas, ¿no? O sea, me refiero a las canciones que tienen alto nivel letrístico, ¿no? Estamos hablando de casi que son canciones poemas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál tiene gente que te guste? Y el gran maestro Luis Alberto Espineta. Ah, o sea que también... A ver, vamos a aclarar. Este libro, este falso libro, este libro objeto, tiene en la contratapa un epígrafe, una frase de Luis Alberto Espineta, que dice, tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures ya, más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Este... Acá hay una historia, te lo iba a preguntar, pero yo pensé, no sabía que era también este... Te considerabas a Espineta como un letrista... Sí, me encanta, me encantaba. Ajá. Me sigue encantando. Pero pasó que, bueno, que justo en el día que Espineta falleció, fue cuando yo conseguí el dinero para la producción del libro. Fue algo muy... Fue mágico, fue algo rarísimo. Estar en tipo en dos... Como, no sé, fue como... ¿Y cómo te enteraste de la muerte de Espineta? Por la televisión. Ajá. ¿Y te habías enterado antes justo del tema de...? Claro, del dinero. Del dinero. Fue todo muy... Muy seguido, fue el mismo día. Fue el mismo día. Y Espineta, vos lo consideras un maestro para escribir tu... Para escribir, la música, para todo. ¿Y también haces música, no? No, 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 no. No, no, música no. Me hubiese gustado, no, pero está. Así que escribís y, obviamente, tu alimento poético es a través de las canciones. Sí, se puede decir que sí. Por lo general, las poesías que escribí, no todas, no, pero la mayoría las escribí trabajando. Los originales están escritos en papeles de Portland. Ajá. Hay uno que es Martín C. Martín, eso me imaginé, si me imaginé que era... Claro, yo vivía en Martín C. Martín. Ajá. Hay otro que se llama cuchara de hormigón, que bueno, obviamente, ¿no? El 546 tiene que ver con el ómnibus. Claro. ¿Qué esperas? ¿Y cómo vinculás esto con el alimento ese que vos consumís, por decirlo de alguna forma? ¿O no tiene vínculo? Digamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? No todo el mundo puede decir, bueno, a mí mi poesía viene de acá, de allá, de acá, ¿no? De todos estos ríos viene mi poesía, ¿no? Hay otros que no tienen ni idea de dónde viene. Claro, no tengo ni idea de dónde viene. Porque, en verdad, no, no, no. Al yo no haber leído tanta poesía, ni conocer de escritores, ni... Pero en tu poesía, en este, entre hormigones, ¿no ves vínculos, parentescos, relaciones con espineta, por ejemplo? No. Sí, sí, está claro. Sería otro tipo de canción. Otro tipo de canción. Sí, 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 sí. Exacto. Correcto, correcto. Y Agustín, vos cómo lo conociste a Jackson? A través de María Anoel. Claro, María Anoel es mi compañera, es la diseñadora, la artífice un poco de todo el objeto que son las ediciones del Morrón, que en realidad se lanzó con este libro. ¿Todavía no hay otro libro? No, no hay otro libro. O sea, fue en realidad compartir un sueño, digamos. Porque el sueño de él, de sacar un libro, era también el sueño mío que compartimos con María Anoel, de publicar a alguien, ¿no? De estar del otro lado del mostrador, que siempre estás como viendo a ver dónde publicas, bueno, dar entrada a poetas que estén como en la periferia, digamos, de lo que es el centro poético de Montevideo. Que se mueve en un ambiente medio, en un diámetro medio corto. Entonces, con Jackson, más allá de ser amigo, de ser con pinches, creo que compartimos también esa rareza en cuanto a ser, por ejemplo, yo futbolista y escribir poesía. Sí, 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 yo pensé cuando lo escuchaba a él, que digo también, así como él en su ambiente laboral es difícil que lea poesía, vos en tu ambiente laboral, que es el fútbol, también es difícil que leas tu poesía, ¿no? Agustín, yo le iba a pedir que leyera a Jackson, pero para por lo menos ver de qué estamos hablando, ¿no? El tema de la poesía es que es muy difícil hablar de poesía, ¿no? Hay que escucharla, la poesía. Pero en este caso, más que pedirle a Jackson, lo podemos pedir a Jorge Pozzi, porque como está el CD con estas, hay un CD, este libro trae un CD incorporado, donde integra poemas, y bueno, a ver, ¿qué es este poema que se llama La Tinta? Dulces melodías esconden en un tintero, destellos reflejan mi alma en tus ojos, papel. Muy bien, esta era la poesía, La Tinta, obviamente sos vos el que está leyendo, Jackson, ¿no? Y hay una serie de trucos para tratar de ilustrar un poco la poesía, ¿no? ¿Qué no lo hiciste vos? No, el tema de los sonidos y la grabación lo hicimos en el estudio de Ezequiel Caldas, un amigo también que nos dio una mano con la cuestión de la grabación, también lee Hernán Polón y Grubler. Lees vos también, y Mario Noé. Sí, yo leo algún poema también. Bueno, entre todos lo fuimos armando en cuanto a lo que era el sonido, y en cuanto a lo que era, de dónde viene tal poema y para dónde va, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo lo vestíamos, ¿no? Que no quede solo la voz recitando, aunque en algunos casos, por ejemplo, con la voz de Hernán, les decidimos no poner nada, ¿no? Nosotros seleccionamos alguna, a ver, pero está bueno lo que estás comentando, porque quiere decir que, por un lado, el libro entre hormigones, que viene acá el poemario, es netamente de Jackson da Silva, pero el CD, donde están estas poesías de Jackson da Silva, ya hay una construcción un poco más colectiva, ¿no? En cuanto a producción, en cuanto a lectura. A ver qué les parece si escuchamos este 3, que es retraída. Apenas un rato, apenas, apenas, apenas un rato, apenas, Apenas un rato, apenas, escasa felicidad atraída por vientos, sustentan el viaje, peinando la luz a lo lejos de mi cercanía. Apenas un rato, apenas, 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 apenas. Este poema se llama Retraída, y estaba buscándolo ahora en el poemario, este no está en el poemario, ¿no? Sí, está. O sea que son todos los poemas que están sacados del libro, digamos, en ese D. Retraída. Está por ahí, no me acuerdo bien la página, pero... No, si usted dice que es el editor, tiene que estar así destacada en la página 24. No, no, podía, en una de esas mágicas cosas que pasan, de repente... Sí, como pasa el tema de las ratas. Yo trabajé en un semanario que el primer número, el editor ha dicho, hay que dejarse de jorobar con el tema del duende de las ratas, porque eso no existe, dice, ¿no? Y acá vamos a hacer una cosa responsable, va a estar todo perfecto. Y de hecho, el semanario salió en el número cero, perfecto. Pero en un momento, diciendo, en la Fede, ¿no? Decía, porque este semanario, lo mismo que decía este hombre, lo escribió. Este semanario va a ser perfecto, va a salir bien. Dice, no creemos en el duende de las ratas. Claro, el error. Se ha ido escrito en el duende de las ratas. O sea, es brutal, ¿no? No, por un segundo dije, pa, no está, dije, relajo. Puede ocurrir, puede ocurrir, pero no, 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 en este caso soy yo que no lo vi. Después hay un poema que se llama Pies fríos, que no lo lee Jackson da Silva, es de Jackson da Silva, sino que lo lee solo María Noel Langone. A ver si podemos escucharlo. Descansos, descansos, descansos en la noche, en feroz procura. Asesina, ansiedad, de pobres pájaros. Para hacer oídos. Jackson, ¿y cómo viste vos estos poemas después de la producción, digamos? ¿Cómo los sentiste? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Que ganaron? ¿Te sorprendieron? ¿Te desilusionaron? Es como que los veo ahora y me parece como que yo no escribí eso. Eso siento. Como que no, muchas veces como que todavía sigo en el sueño. Todavía no caí todavía. Y lo ves capaz que como algo que ya está desprendido vos, como algo ajeno. Sí, y ahora ya está, ya está recorriendo. Claro. Dentro de Bigones ya está, dando los frutos que, no sé, porque en verdad es el sueño que yo tenía eso, esto. Y bueno, gracias a los compañeros, como... Y me dijo Agustín que vos habías pedido para presentarlo en abril, ¿puede ser? ¿El libro? Sí, puede ser, sí. ¿Y lo presentaron en abril, en este año o no? ¿Cuánto? Fue el 13, viernes 13 de abril. Presentamos en Calima. Ajá, acá en Montevideo. ¿Y tenés pensado ir a algún otro lado, digamos, a leer, digamos, fuera de Montevideo o no? Sí, puede ser, sí. Puede ser, sí. ¿Te gusta leer en público? Más o menos. Ajá. Más o menos. Sí, sí, sí. Es como que no... No es fácil, no es fácil. No es fácil. Más como para mí que no, no, estoy nuevo, soy nuevo en todo el tema del tema. Sí, no es fácil. ¿Qué te parece si escuchamos el último poema? Este, el poema 7 que dice... Ha sido Néctar. Cuchara de hormigón. Cocinando hormigón en estructuras desplomadas. Viento y cuidacoches. Taconeo alfiler en veredas de nadie. Cimientos de nadie. En ideas de nadie. Este era Cuchara de hormigón, que es el primer poema que está aquí en Entre Hormigones. Yo lo dije mal. Es el número, el surco... El surco 8, ¿no? No, el surco 8, no. El surco 6, perdón. Cuchara de hormigón, Jackson Nacilo. Bueno, después de la pausa, gracias por estar acá, pero vamos a seguir acá en la Máquina de Pensar. Después de la pausa, vamos a ver si integramos más contertulios a esta máquina, a esta máquina y a esta mesa en la Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con Jackson Da Silva. Él acaba de... Acaba no. Presentó y editó este año su poemario Entre Hormigones, junto en ediciones del Morrón. Es una edición morrónica, podríamos decir, prácticamente. Algo así. Agustín Lucas, acá por la editorial. Este libro, ¿dónde se consigue? ¿Se distribuye por librerías? ¿Va a algunas librerías? ¿Cómo es el tema de venta? No, lo estamos distribuyendo nosotros, el autor y nosotros. Podemos pasar algún teléfono y un correo. ¿Qué correo? Ediciones del Morrón, arroba hotmail.com Ese es uno. Ediciones del Morrón, arroba hotmail.com Y después, el número, el mío personal, 099961785. 099961785. Y pasar el tuyo también, ¿no? Si no, lo que podemos hacer, si les parece, es... Dejamos también, si alguien se comunica con la Máquina de Pensar, o si escribe a maquinadepensar, arroba dine.com.uy, nosotros lo derivamos a tu teléfono o al de Jackson, la Silva, ¿no? O sea, más bien se lo dejamos al flaco Germán. ¿Por qué? Porque este libro, primero, más allá del poema y más allá del poemario, se trata, reitero, además de un libro objeto, no son muy frecuentes en el panorama editorial uruguayo estos libros, porque, entre otras cosas, requieren un trabajo, ¿no? Requieren un trabajo manual, personal, ¿no? Viste, vos estuviste, Jackson, en la construcción de esto, ¿no? No, yo no participé. No, tuvimos varios, una sociedad anánima bastante, bastante diversa, digamos. Fuimos desde jugadores de fútbol hasta prominentes parteras. ¿Prominentes parteras? Sí. Bueno, María Noel, una compañera también poeta, Jocelyn González, y cantante. Entonces, iban viniendo de a poco a cortar los cartones. Porque primero había que cortar cartones, después había que imprimir los cartones también, ¿no? Y después había que pegar los cartones para después, adentro de eso, recién incluir el CD y incluir el libro, que el libro sí se edita como un libro normal. Sí, un libro normal. Eso fue todo en la historia, sí. De todas formas, también esto requiere impresión, ¿no? Eso con serigrafía. Ah, con serigrafía. La parte de afuera es serigrafía. Ah, todo serigrafía. Bueno, estamos hablando de una edición, dice acá, de 200 ejemplares, lo cual hubo un buen trabajo ahí, ¿no? Bastante laburo, sí. Bastante laburo. Costó, pero llegó. Está bien. Bien, aquellos que les interese, saben que esto no se vende en librería, sino que es distribuido, digamos, casi personalmente por el editor. Y el autor, pueden o bien llamar al teléfono 099-961785, o llamar acá los teléfonos en la radio, hablan con el flaco Germán, o nos escriben a lamaquinadepensar.com.org, que a veces nos escriben, y ahí le podemos dar todos los datos. No sé si está dentro del morrón, las ediciones del morrón, todas las movidas de la buceca, porque a la buceca lleva morrón. No, las ediciones del morrón son muy abarcativas, ¿no? Entonces, podemos poner que son actuaciones del morrón. Ah, están dentro del... Vamos a pasarle... Dentro del tema del morrón. Es que hay lejos. Morrón relleno. Bueno, uno de los rellenos del morrón es un amigo de la máquina de pensar, Patricio Hidalgo. ¿Cómo le va, Patricio Hidalgo? Bien, Pablo, buenas noches. Un hombre que vino de allá, de los Andes, vino exclusivamente acá a estar con la edición del morrón. ¿Cómo le va? Muy bien, y bueno, exclusivamente una... Es una exageración, una hipérbole. Primordialmente hacer el aguante a ediciones del morrón. Está bien, está bien, está bien. Decime, Patricio, estás acá en Montevideo, viniste hace dos semanas, viniste, y ya te fuiste a Rosario, Argentina. Sí, me invitó la Ocal, que es la organización canalla para América Latina, un movimiento fanático y ultra islámico, casi de defensa de Rosario Central. Y bueno, como yo soy futbolero, me interesaba conocerlos también. Fui a la cancha, pero ya volví a Montevideo, así que... Ajá, ajá. Ajá, allá en Rosario Central estamos hablando de las tierras de Fontana Rosa, estuviste en el bar El Cairo, ¿no? Lo primero que hice fue ir al bar El Cairo, bueno, está Fontana Rosa, está Olmedo, está Fitopá, está Messi, el Che Guevara, digamos. Están en fotos, ¿no? No, no, el bar ese es Fontana Rosa solo, es el bar de Fontana Rosa, iba todos los días ahí. Sí, sí. Primero a las 11 de la mañana, se juntaba con los dibujantes, y después de la tarde, con los amigos de la vida, y aparte, la noche de repente, con los amigos futboleros. También era fanático de Rosario Central, una vez dejó a Arturo Pérez Reverte votado en una presentación para ir a ver un partido de Rosario amistoso, un fanático en serio. Sí, 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 sí. No, y tiene cuentos futbolísticos y futboleros, impresionantes, ¿no? Es uno de los clásicos. Estuviste ahí, bueno, estuviste ahí con toda la canalla de Rosario Central, y para aquellos que no recuerdan, Patricio estuvo por acá hace un tiempo, nos ayudó y nos trajo un libro, Conversaciones con Maquera, el poeta Maquera, que yo no lo conocía. La verdad que te agradezco, y dedicamos acá a La Máquina de Pensar una semana a ese poeta, y pudimos conversar con él en vivo, con vos, que fue muy interesante, se trata de un poeta, que realmente no es muy conocido en Uruguay, pero vale la pena, es alguien importante. Sí, ahora este año, en septiembre, lo invitaron a la Bienal de Sao Pablo, con poesía gráfica, está derivándose de la poesía gráfica, así que una nueva búsqueda, y yo creo que esa experiencia en Sao Pablo va a servir para su internacionalización. Se trata de un poeta, digo, no vamos a hablar de Maquera, pero se trata de un poeta que escribe un libro cada 20 años, o más o menos, que ha tenido muy poca obra publicada, y que todo el mundo espera, con ansiedad, el nuevo, ¿no? Dice que la literatura, en general, no es una carrera de caballo, y que él no es un caballo de carrera, sino un mármol de carrera, entonces que no puede andar compitiendo todos los años, porque no... Sí, 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 es alguien que no siente la presión, digamos, por publicar, y al contrario, se toma su tiempo. De hecho, cuando lo entrevistamos nosotros, dijo que estaba, que tiene poesía, tiene poemas, pero que no sabía cuándo los iba a dar por terminado. En general, los escritores más viejos le enseñan a uno que publicar es un acto posterior, como en tu caso, Jackson, a escribir, y que uno puede escribir mucho, y publicar poco, y que no están unidos causalmente, porque cuando uno se dedica a escribir para publicar, termina, bueno, prostituyendo el oficio, creo yo, Bueno, hay ahí en ese sentido, los tiempos, estos han hecho que la industria editorial te imprima y te exija, ¿no?, publicar, pero yo creo que también es necesaria la publicación, Jackson, ¿no?, hubo que pensar, porque, digo, genera en el escritor un impacto, yo creo que casi psíquico, ¿no?, o sea, no es lo mismo el escritor que publicó que el que no publicó, pese a que de repente su obra sigue igual, ¿no?, no sé qué opinas. Yo conocí un día un español, que la verdad no me acuerdo ahora el nombre, en un taller con Luis Bravo y el tipo trajo su libro publicado y le estaba haciendo correcciones, él lo había publicado sin puntos, ni coma, ni título, y ahora andaba con el libro hecho materia, digamos, y le estaba poniendo los puntos, las comas y los títulos, y por lo tanto iba a hacer una nueva publicación, era muy loco, porque eso no se ve generalmente, cuando vos publicás, publicás y chau, o sea, eso ya no es tuyo, es del otro. Es una forma, claro, de dejarlo tranquilo que se baila para otro lado, de que se independice, digamos, una cosa así. No, pero hay mucha, hay gente, por ejemplo, el propio Mario López y otros autores que han sacado novelas y se reeditan diez años después, quince años después y las cambian, o sea, las agregan, hace poco, Tomás de Mato, hace poco, hace tres años, publicó La Fragata de la Máscara que decían que era muy largo y él le agregó setenta páginas más. Si el desafío sería ser más corto una edición después, ¿no? Yo qué sé, no, digo, hay gente que dice, no, esto no es mío y ya está, ya se independizó. Vos, ¿cómo lo viviste, Jackson? ¿Cómo viviste este tiempo, digamos? ¿Qué, qué, qué, digo, es una pregunta muy fuerte que aparte te hago, pero ¿qué efecto tiene en vos la publicación? Y para mí fue como entrar a la cancha al estadio general y levantar las manos. Yo siento eso todavía, como que, como mostrar lo que, lo que, lo que escribo, que, que siempre quiso hacerlo, lo que pasa que nunca tuve la oportunidad y el esponjoso y todo ese, de, bueno, de mostrar en verdad lo que, que soy escritor, que escribo. Es una exposición, ¿no? Es una exposición y también te, la exposición te lleva entre otras cosas que te pongan a criticar. Eso está dentro de la regla del juego, ¿no? Criticar mal, ¿no? Porque que critiquen bien está todo el mundo contento. No vale chumbear, dicen en el barrio, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Claro, además, yo creo que la primera publicación es muy importante, ¿no? Porque uno pasa a ser escritor. Claro. Habría que tener más cuidado con las sucesivas, quizás, pero... Ah, claro, claro, claro. El primer libro es entrar a la cancha como dices tú y después ya en la cancha hay que tener cuidado de no meter autoboles, de que la pelota no te pasa por debajo. ¿Vos te referías al tema de publicar esa obsesión o esa presión por publicar en los otros libros, Claro, el primero, sí, el primero es la diferencia entre todo y nada, en realidad. Claro, probablemente lo que decía entonces por eso de que los grandes o la gente veterana que ya tiene publicado, eso es lo que te dicen que no hay que enloquecer. Pero algunos, porque una Vargas Llosa o otro tipo de gente que sigue publicando uno por año como si fuera una... Sí, sí, sí. Y claro, uno preferiría quedarse con sus libros antiguos en la mayoría, ¿no? Muy bien, Patricio, y van a estar acá y yo no sabía que eras poeta, pero ahora uno se entera en Montevideo de muchas cosas. Entre otras cosas, gracias a Agustín Lucas que vas a leer tu poesía este sábado. Bueno, poeta es una palabra muy fuerte, ¿no? Si yo escribí poesía más chico y es una buena oportunidad para volver a leerla después de algunos años. Vamos a ver cómo resiste el paso del tiempo. Participé en una antología en el 2003 y bueno, vamos a agarrarla de nuevo y a ver qué se hace. Y no seguiste escribiendo, digamos, porque Chile sí que es tierra de poetas. Digo, acá también hay muchos poetas y yo creo que el nivel de la poesía es muy bueno en Uruguay, ¿no? Chile, además deportivamente porque tiene dos premios Nobel y eso siempre lo ponen en alto como títulos mundiales. Entonces, claro, todos partimos escribiendo poesía y he seguido escribiendo, sí, pero no con resultados que me hagan decir esto es para publicar. Entonces, supongo que leeré algunas cosas nuevas también para testearlas y también algunas cosas antiguas. O sea, que seguís escribiendo poesía, más allá de que estás escribiendo novela, seguís escribiendo poesía. Sí, sí. Igual, también los géneros a mí se me hace más difícil distinguirlos, ¿no? Uno cuando escribe prosa quiere que esté tan bien escrita como si uno escribiera un poema o algo así y yo siento que los géneros languidecen un poco. De repente uno tiene una idea que en realidad se da cuenta que es un poema más que una prosa y yo he visto poetas que terminan escribiendo párrafos separados de los mismos libros de Luca uno de repente dice aquí hay también prosa además de poesía. Siento que hay más libertad en eso. Sí, puede ser, sí puede ser. No, y aparte de la idea de que uno puede escribir narrativa, ¿no? Con la exigencia que puede escribir poesía, ¿no? Es un... No sé si se puede pero es bastante ambicioso, ¿no? Sí, yo tuve una especie de ambición con el cuento corto, por eso ahora me gustó esto, porque me gustan mucho los cuentos cortos más que la poesía, más que las novelas. Ah, ¿verdad? Entonces con Club que fue mi último libro tenía como esa ambición, ¿no? De escribir un cuarto conto, escribir un cuarto conto y después terminaban haciendo unas prosas poéticas y unas reflexiones y unas crónicas, ¿viste? Y el cuento corto no aparecía. Bueno, al fin y al cabo yo dije, está claro, este es el producto de una ambición, por lo tanto esto para algo tiene que servir. Claro. Aunque no hayas logrado lo que era ambición al principio y lo que queda. Sí, 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 Henry Trujillo dice que lo que queda de una novela es los restos del plan de lo que iba a ser esa novela, ¿no? Los vestigios, los vestigios de lo que quedan, ¿no? y tiene otra cosa que está muy bien, lo cuento acá, pero que es para, de qué trata una novela o cómo empezó una novela y es como para él es como si fuera una araña, ¿no? La araña que empieza a colgar un hilo, ¿no? Y ese sería el principal y a partir de ahí empieza a colgar otros y atravesarlos, atravesarlos. Y en un momento la malla de la tela araña ya está tan compacta que no importa si el primer hilo lo cortamos, no importa si desaparece, digamos, ahí que vengan los elefantes, un elefante que empieza a colgar. Bueno, esos son los críticos que después apoyan arriba. Porque Borges nos decía que si él escribiera una novela cosa que no hizo sería el resumen de la novela. A Juan le pasó esto y después tuvo esta peripecia y terminó en esto. Uno pensaría lo contrario, ¿no? O sea, a mí me parece que Onetti escribió mucha poesía también en su proceso. Ah, sí, sí, sí. No, y aparte, digo, ustedes tienen, por ejemplo, en Chile el caso de Bolaño, por ejemplo, que es un poeta que se hizo famoso con sus narraciones, pero digo, están ahí, digamos, en el prono. Sí, bueno, Paul Auster también empezó escribiendo poesía y yo diría que todos los novelistas tienen algún poeta, bueno, salvo, no sé, la Isabel Allende, gente que está más de la frontera de la literatura, pero los escritores siempre tienen un coqueteo con la poesía. Sí, la poesía vive y lucha, aunque no se venda, dicen. Pero bueno, hablar de poesía, vamos a hablar de tango, poesía, vamos a hablar de mulga, vamos a hablar de muchas cosas más que van a ocurrir en una buceca que vamos a aclarar después de la pausa acá en La Máquina de Pensar, vamos a conversar sobre la buceca que hay en el, ¿cómo es? En el Guruyú, en el Guruyú Huaste. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar Estamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Jackson da Silva, el poeta Jackson da Silva, hablando de su poemario, estuvimos conversando sobre el poemario que se llama Entre hormigones, es un libro objeto con disco incluido, publicado por Ediciones del Morrón, estamos hablando con el poeta Agustín y editor, Agustín Lucas, de aquí el hombre del Morrónico, del editor Morrónico, de Ediciones del Morrón, y estamos hablando con el poeta, o recientemente descubierto poeta y novelista, chileno, Patricio Hidalgo, aquí nuestro hombre en Santiago de Chile. Estamos conversando y la pregunta es ¿qué va a ocurrir este sábado? Lo cual obviamente creo que es entrada libre, ¿no? Es entrada libre, sí, hay un ticket opcional, digamos, que incluye obviamente la buceca, el vaso de vino, el tango, la murga, la poesía, y sobre todo la estrella que es el chileno que traemos, ¿no? Lo trajimos especialmente, contratado por Lan Chile para que para esta buceca, sí, pueda desembarcar en la cantina del Gurujú Guastro. La cantina del Gurujú Guastro, uno de los clubes más antiguos que hay en este video. Claro, es un lugar para mí por demás folclórico y hasta mítico, ¿no? Que se reinauguró hace poquito, la tiene Sebastián y el viejo, el turco, que son unos tipazos muy abiertos a recibir cualquier tipo de manifestación artística, digamos, y nada, vamos a estar haciendo esa mezcla, el tango lo va a hacer Andrés Deus, que es un tanguero joven con cosas de tanguero viejo, digamos. ¿Y qué? ¿Pero qué toca Andrés Deus? No lo conozco. Toca tangos de él y toca tangos de... ¿Pero qué? ¿Tecladista? No, guitarrista. Ah, guitarrista, perfecto. Guitarrista y su voz, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos a estar leyendo poesía con el amigo Hidalgo, este, y va a estar... Vas a estar vos, Agustín, y Patricio Hidalgo, Hernán Poloni... Hernán Poloni no va a estar, ah, no va a estar. Porque, en principio, si va a ser el 11, después se cambió para el 18, y el 18, lamentablemente, Poloni quedó fuera. ¿Y Jackson da Silva nos invitaron? Y a Jackson da Silva no, porque, bueno, después que vimos el libro dijimos, no, no, vamos a llevarle a este tipo. Si nos deja, nos deja requemado todo. Y este... No es clips acá, no sé cómo se... Descompensa demasiado. Y está, y tenemos la presencia de este murguero viejo, el bicho corriente, que supongo que muchos de los oyentes, si hay algún murguero por ahí, lo debe conocer, este, gran recitador, poeta también, este, que tiene varios escritos, entre otras gente, escritos a Rosa Luna, escritos a Marta Gularte, escritos a El Canario Luna, este, muy amigo de todo ese ambiente, y ese ambiente es muy amigo de él también, este, entonces es una cuestión muy de personajes, y muy de, de folclore, digamos, lo que se va a generar el sábado, las citas a las, a las 21 horas, el que quiere ir un rato antes, puede ir un rato antes, porque ahí termina la vuelta a los tambores del barrio también, este, y bueno, se va a dar todo eso que estamos hablando, como una buceca mismo, y la idea es terminar comiendo todo el mundo buceca, y tomando su vinita. ¿Y qué pasa si va alguien ni quiere leer? Bueno, va a pasar por un, un filtro, por un filtro, no, si el que quiera ir, va a estar el amigo Jackson de hacerlo leyendo ahí, diciendo, no, Jackson lo tenemos censurado porque nos va a dejar, nos va a eclipsar, y uno no viaja tantos kilómetros para ser eclipsado, porque nos va a dejar pegado, gracias. Vamos a tratar de leer los escritores bajos que son muy buenos, los buenos los dejamos para atrás. Los del pelotón, van a leer el pelotón. Están invitados todos a leer siempre que sean mediocres. Bueno, la idea es hacer esta buceca, aparte está de acuerdo con el clima que estamos viviendo, no se fue todavía el frío, y está planteada esta buceca, que a mí lo que me gustó también es la propuesta de no tenerle miedo a la palabra buceca, por ejemplo, y de vincularla con poesía, me parece notable, me parece notable porque es una palabra nuestra, una palabra rioplatense, y que a veces parece que las palabras tuvieran distintos prestigios, ¿no? Sí, yo hasta en un momento tuve una obsesión con las palabras, entonces buscaba sinónimos y un montón de cosas, y de repente decir las cosas comiéndose las heces, como hablamos, o como yo hablo, por lo menos, y utilizando palabras que en la poesía no tendrían que estar, está bueno hacerlas entrar a ver qué pasa con ellas, ¿no? A mí cuando me invitó Pablo, o sea, Agustín, lo primero que tuve que hacer fue buscar la palabra buceca porque no la conocía, y me pareció un concepto increíble, porque además esa mezcla es también chilena a su manera, ¿no? Desde la cocina y desde la cultura de Chile también tiene esa forma de afrontar las cosas, ¿no? Sin duda, yo creo que es latinoamericana, ¿no? Claro, también está en Brasil, América Latina es el continente mestizo, ¿no? Es el tema de la combinación, ¿no? El mestizaje. El tema, yo decía, por el prestigio de las palabras porque en sí, la comida, buceca, la buceca, la palabra, todo esto, no está demasiado prestigiada, digamos, ¿no? ¿Hay una palabra seria para decir buceca? No, 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 incluso la propia comida, digamos, no está considerada revalorizada como una comida importante, ¿me explico? De la misma forma que yo que sé que el locro en Argentina, por decir algo, ¿no? Parecen como que son, no sé, muy populares, o se quedaron en algún momento, porque en realidad son cuestiones que van variando, ¿no? El puchero. Exacto, el puchero también es otra palabra, pero que más simpática, capaz que sí, ¿no? ¿El ajiaco no lo conoce? ¿El qué? ¿Ajiaco, ¿no? No. Ese es muy bueno, porque es la carne que sobra al asado, quizás una sopa con papa en la noche, entre la carne que sobra al asado al almuerzo, más la papa a la noche en una sopa. Claro, acá hay una comida que se llama algo de pobre, que ahora no me acuerdo. Ropa vieja. Ropa vieja, ropa vieja. Pregunta a una oyente de Mariana Casares, a ver si la gente que va ahí puede bailar. Por supuesto. No, porque eso hay que aclararlo, estamos hablando del tango, estamos hablando de poesía, estamos hablando de murga. Lucas es un gran bailarín, así que desde ya sufrés. No de tango, pero bueno, en otra ocasión vamos a hacer tecno, alguna otra cosa. Ah, sí, el hombre de fútbol. No, no, está buena la acotación porque no habíamos pensado en eso, tenemos que hacer una especie de espacio para que fluyan esas parejas que aparecen siempre en los ambientes de tango. Sí, pero mirá que si va Mariana Casares, no, pues esa pareja, se fue una baila sola. Ah, sí? Sí, perfecto. eso no tiene problema y lleva a gente que también generalmente baila avanti, baila muy raro. No sé si pasamos la dirección. No, no lo pasamos, usted está demostrando que es un editor avispado y un periodista claro y un periodista claro y no como otros. El club, la calentina del club Gurujú-Waston está acá al final de la ciudad vieja en la calle Maciel, la calle Maciel 1277, creo recordar que es Maciel y Buenos Aires o un poquito más. Entre Buenos Aires y Reconquista, en la mitad. Perfecto, perfecto. Entre Buenos Aires. O sea que, y aparte, es a las 21 horas, es este sábado, 18, y digamos que ahora hay un barrio seguro, no es famoso. No, no pasa nada. No pasa nada. Usted dice que no. Llegan varias líneas, 79, 180, 87. Yo recuerdo que, yo les contaba antes de poner al micrófono que había una amiga que cumplía años ahí y todos los años, una vez al año nos reuníamos y estaba bárbaro, ¿no? Este es un lugar muy lindo, ¿no? Muy acogedor. Patricio Hidalgo, bueno, mañana va a ir una presentación. Sí, mañana hay una gran presentación en Montevideo, a las 19 horas, una novela que va a cambiar la forma de ver literatura en Chile, en Uruguay y en Chile. Yo no sé si tú estás enterado de eso. No, no, estábamos conversando. No, porque, a ver, conversemos, muchachos, de otra cosa. Estamos conversando de que mañana va a haber una presentación. Está anunciado acá en la radio, está anunciando ahí una promo los compañeros de Radio Uruguay, el director de Radio Uruguay tuvo la gentileza de poner una promo que mañana vamos a presentar una novela con Mario Delgado Parain y Harry Trujillo a las 19 horas ahí en la Fundación Unión frente a Plaza Libertad. Se trata de una novela que se llama La huida inútil de Violeto Parso. Pero bueno, con respecto a la buceca y a la edición. Bueno, viste que era difícil ser entrevistado acá porque podríamos apretar por la novela y cambiar de tema. Sí, empezó a hablar el para que no le hagamos preguntas. ¿Qué sentiste cuando lo publicaste? Sí, no, acabo de salir, digo, todavía vi un ejemplar, así que estoy como Jackson da Silva, como menos. Este, contentísimo, ¿no? La verdad que se trata de una novela que fue escrita, empecé a escribirla en el 2004, estuve cinco años escribiéndola y unos dos años más corgiéndola. Entonces se trata de algo que uno, si alguien te hubiera dicho que iba a durar ocho años para ver el libro, no lo hubiera hecho, obviamente, son esas cosas que después que las haces te sorprendes, ¿no? Y en ese camino uno también se exaspera bastante, en un momento se desespera, pero ahí toma un aprendizaje, ¿no? Cuando llega, realmente ya después ya no te hacen, ¿no? No te impresiona, o sea, toda la cuestión que podía haber de ego, de vanidad, no sé qué, se va cayendo por el camino de una forma increíble. Es un camino, ¿no? No, a mí me ha pasado con los libros que cuando los veo, generalmente cuando llegas a, bueno, vos viste uno solo, en las dos veces que publiqué, llegué al lugar donde estaban los libros y estaban todos apilados, entonces empiezo a hablar con él, que los está cuidando, digamos, o con el editor, o con quien sea, y los voy mirando de costado, no me animo a mirarlo directamente al libro y agarrar uno y decir, a ver cómo quedó eso, entonces me voy como sonceando y conversando y preparándome la cancha para mí mismo y ahí recién agarro uno de eso. De todas formas, estamos hablando tanto del libro de Jackson da Silva, bueno, hoy este libro que va a salir mañana, que es una novela que va a salir en ediciones Dixie, que estamos hablando de libros, en el caso de Jackson da Silva, entre hormigones, que son libros objetos, ¿no? Este, yo me preguntaba, y bueno, mañana creo capaz que conversar un poco, ¿no? pero así en plan muy volado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, que se viene ya, ¿no? O sea, ya está ocurriendo cuando los libros sean electrónicos y cuando los bajemos de internet y cuando sea todo vía web, ¿no? Digo, yo ya me compré hace el año pasado un libro electrónico y estoy leyendo, bajo libros y leo, ¿no? Este, y se leen perfectos y son bárbaros, no quiero decir que son, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con todo esto que hay alrededor, ¿no? O sea, lo que es la presentación, lo que es el brindis, lo que es el tauseca que vas a hacer este sábado, digo, ¿no? Porque una cosa es que la distribución sea vía web, ¿no? Vía, este, que se descargue, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con esos ritos que hay, ¿no? Más que va a pasar con el rol del editor, uno cuando ve un libro como el de Jackson redescubre el rol del editor y ahí hay un trabajo que hacen, no es lo mismo que uno suba un blog su poesía y que te la editen de esa forma, que te la corrijan de esa forma y que lo quieran de esa forma el libro. Entonces, el prestigio es la editorial y yo veo que aquí en Montevideo muchas librerías tienen los libros por editorial y uno mismo sabe, ¿no? Si es Anagrama o si es, qué sé yo, Sudamericano o Planeta no es lo mismo. Yo creo que ahí hay un punto, pero sí, los libros antiguos van a ser muy útiles, o sea, yo no me imagino que alguien publique la poesía de Garcilaso en mi vida y eso sí está en internet está muy bueno, pero a mí me preocupa por el rol del editor porque alguien tiene que estar sobre ese libro y eso es un trabajo, un trabajo, si tú quieres escribir puede ser un arte o qué sé yo, pero de tal se quede un trabajo y eso tiene que hacerlo alguien. No, pero ese trabajo lo puede hacer también vía web, ¿no? Y se puede, digo, de hecho, los libros que se ponen en la web nuevos y están editados y tienen todo un trabajo de diagramación, de diseño, en fin, ese existe ese trabajo, no en ese sentido, no creo que sea. Yo decía una cuestión media antigua que es el tema de la celebración, el tema de la reunión, de la presentación, que son como ritos súper antiguos, la presentación, que uno va y van a hablar bien del libro, la presentación, es difícil que... No me imagino un LCD y todos tomando el vinito mirando el LCD con la grabación del libro. Exacto, exacto. Pero es una cuestión mínima, por ejemplo, para esta presentación de mañana que voy a hacer, ¿no?, de este libro, me pasó algo que ocurre solo con estos libros o cuando salen libros, que es que te traen invitaciones y te dicen mandalas por carta. Entonces yo agarré, mandé como a 25 personas invitaciones de estas de cartulina, ponen en carta con el correo, ¿no?, que le hacían un cartero, ¿no?, pero para hacer eso precisé las direcciones. Entonces le mandé a mucha gente por SMS diciendo, che, pasame tu dirección y aclarándole, mirá que no te voy a pedir plata, no te voy a mandar plata, sino que esto es una invitación incluso, porque si no le decía, yo creo que mucha gente no te manda la dirección, y hubo dos o tres personas que me mandaron la dirección electrónica, arroba, gemay, no sé qué, no sé cuánto. Claro, estamos digitalizados. Y un informático, un hombre que es informático, está por fuera del tema literario, que me preguntó, ¿cuál? ¿la dirección física? El tipo lo pensó, porque vos le decís, pasame tu dirección, te voy a mandar por correo una invitación, no es para pedirte plata, ¿no? Es largo el mensaje, igual pudiera. Era un mensaje largo. Un poco quiero que sea mi aval, y hubo gente que lo entendió mal y hubo gente que aclaró qué dirección física, o sea, estamos en un, no nos damos cuenta, pero estamos en una virtualidad que es mucho más profunda de lo que queremos, ¿me explico? Entonces, invitaciones que son cartulinas, que se mandan en carta, para una reunión donde vamos a tomar un vino, donde vamos a hacer una presentación de un libro que, bueno, que ya salió, que si va a ser, no pasa nada. O sea, esto son como cuestiones rituales, digamos. Yo creo que estamos acostumbrados a luchar y que es una cosa que el ser humano está acostumbrado a luchar por las cosas, ¿no? Por más que en algunos casos no luche o no lo haga. Ahora, cuando empiecen a subir y a multiplicarse estas cuestiones digitales que estamos hoy en día, me parece que va a haber una lucha extra por rescatar todavía lo que es el libro. Yo creo que... Pero mirá que te digo, porque te digo, mi mujer no quería leer el libro electrónico, yo me lo compré, estaba fascinado y entonces me dijo, no, yo leo el libro normal, no sé qué, no sé cuánto, otra historia, no me interesa, hasta que le bajé una novela policial de ella que quería y lleva cinco novelas policiales le irá al toque. ¿Por qué? Se lee más fácil, más rápido, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso ocurre, digo, pero en este caso porque es alguien que le gusta la novela policial, entonces lo que le gusta es la historia, entonces no le gusta toda la, lo que puede ser lo que rodea este libro de Jackson da Silva que es una cuestión mucho más, esta persona le interesa a la publicidad que la terminás y ping, la próxima, ping. Lo que pasa es que en Estados Unidos llevan un rato con esto y lo que muestra los números es que no dejan de comprar el libro real, es que van a coexistir las dos cosas. Van a coexistir, sí, sí, y lo otro que ojear un libro eso todavía la computación no puede prohíberlo, o sea, agarrar y hacer así en la página 70 y después en la 30 esa cosa del tacto con el libro yo creo que no va a ser superada jamás y es el último bastión. No sé, no sé, vamos a verlo, vamos a verlo porque, digo, el tema de esta experiencia es que hay que tener un libro electrónico y lo que decís fue también el tema de la posibilidad de tener una biblioteca gigantesca, o sea, yo estuve la semana pasada hablando de Stefan Zweig y entonces le iba a un libro que a mí me interesó, bueno, fui, lo busqué, lo bajé, antes no iba a ir a buscarlo, a comprarlo, no sé qué, porque no. En fin, amigos, esta música quiere decir que se nos termina La Máquina de Pensar que estamos conversando demasiado. Jackson Da Silva, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, reitero, este libro se llama Entre Hormigones y aquel que quiera comprarlo tiene que, bueno, mandar un mail a lamáquinadepensar arroba diner.com.ud y conversar aquí con el flaco Germán en la radio o llamar al 099 96 17 85 gracias Patricio Hidalgo el amigo chileno por estar aquí nos vemos mañana y nos vemos el fin de semana en la buseca este sábado la chica que dijo que quería bailar que vaya muy bien Mariana Casares ya está invitada por Patricio Hidalgo y Agustín Lucas gracias por estar aquí en su nuevo rol de editor